Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Mire usted, no deja de correr la sangre en el territorio nacional. En esta ocasión en Juticalpa, en el departamento de Olancho, se dio a conocer, se recibió una alerta de parte de la unidad de los cuerpos de socorro de tres personas heridas por arma de fuego. Precisamente en el barrio El Centro de Juticalpa, Olancho. Al llegar al lugar, los elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos y también de la Policía Nacional, vieron a conocer que habían en el lugar, escuche usted muy bien, dos personas con graves heridas. Los cuales presentaban heridas por arma de fuego a nivel de extremidades inferiores. Estos pacientes fueron trasladados al Centro Médico Lanchano y una tercera víctima fue trasladada al Hospital San Francisco. Los nombres de los heridos corresponden a Fabricio Rodríguez, de 28 años, quien es un policía, Mario Cruz, de 28 años, quien también es un policía, y Elías Rodríguez, de 30 años de edad. Elías Rodríguez, de 30 años de edad. Se da a conocer que esto fue por un enfrentamiento entre los elementos uniformados y personas o civiles, como se les conoce, que estaban en el lugar. No sabemos de qué se trató, si es que fue acaso un asalto, si es que fue riña o no sabemos qué fue lo que se trató. Pero la novedad policial hasta ahora da a conocer que hay dos civiles muertos y policías heridos. Escuche bien, dos civiles muertos y policías heridos. Información preliminar que trasciende a esta hora de la noche. Información preliminar. Esto en el departamento de Olancho. Hemos intentado comunicación con Nimrod y Jonathan Rubí, pero es imposible la comunicación para que nos dé más detalles. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el jefe, o más bien el vocero de la Secretaría de Seguridad, Dani, le voy a enviar el número, para que lo llamemos y precisamente nos dé más detalles sobre lo que ha ocurrido allá en Olancho. 10.46 minutos, vamos.